Y bien, este domingo Cobreloa terminó su participación en el torneo con un triunfo ante Magallanes por 2 a 1 de local en el municipal Zorros del Desierto. Pero, ¿qué se viene ahora para los Zorros? Lo conversamos como cada lunes con el periodista don Hugo Ítalo Marambio. Hugo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, al final del torneo salió la luz para Cobreloa, que se reencontró nuevamente con el triunfo. Ya lo había hecho con Puerto Montt, ahora repitió la dosis ante el equipo de Magallanes. Sí, mucho más peligroso el elenco de la academia. Aún así, Cobreloa fue capaz de sacar la tarea adelante y terminar por lo menos un torneo que fue muy irregular, muy malo, terminarlo de buena forma. Por supuesto que hubo reacciones en el sector de Camarines. Vamos a partir por la visita, donde no muchos estuvieron llevándonos al diálogo. Sí habló su técnico y así analizó la actuación de su equipo. Creo que nos faltó personalidad. Duele, nos faltó pararnos. Es algo que no ha pasado durante el torneo y algo que nosotros veníamos estudiando ya de Magallanes de otros años. Siempre esperamos a que nos den un golpe para reaccionar. Tuvimos dos o tres oportunidades para liquidarlo el partido. Después fuimos agrandando a Cobreloa. Nos hacen el primer gol de balón detenido. Balón detenido que le mostramos los videos, lo estudiamos, que hacían la jugada corta. Dormimos, después el segundo del penal y bueno, nada. Seguir trabajando para mejorar y vuelvo a decir, creo que nos faltó personalidad hoy día para llevarnos los tres puntos. El análisis del técnico visitante, nos faltó personalidad. Yo creo que tuvieron personalidad. Es más, pudieron perfectamente haber abierto ante el marcador. Recuerdo un tapadón de Cacace en los primeros minutos de juego y después, ojo, se acercó también Magallanes. Pero me parece que Cobreloa fue más contundente a la hora de llegar. Sí, un pobre segundo tiempo de los loinos que, bueno, a la postre eso queda en el recuerdo no más porque lo que vale fueron los puntos y Cobreloa se quedó con aquellos. También hubo análisis en el sector, en la zona naranja. ¿Qué dijeron? Nos pasamos a escuchar. Justamente, terminamos bien, pero la verdad que no hay que desconocer que fue un campeonato horrible. No conseguimos los puntos que queríamos y dejamos una buena imagen al final y obviamente que el otro campeonato tenemos que mejorar bastante porque estamos en un equipo grande y así lo amerita. Me parece que jugamos frente a un muy buen equipo. Sobre todo a mitad de campo hacia arriba, lo plantearon muy bien. Cada vez que nosotros metíamos la pelota en el medio, ellos nos presionaban, así que nos robaron varias pelotas y nos complicaron. Pero, te repito, eso hace más meritorio el triunfo de nosotros porque creo que fue frente a un gran equipo. No, contento porque se terminó bien un proceso a lo mejor que lamentablemente durante lo que duró el torneo no fue muy bueno. Hay que ser sinceros, pero haber terminado de esta manera, sumando los partidos que restaron estas dos últimas fechas, nos ayuda para también en la parte emocional, en la parte psicológica, a los muchachos llegar de mejor manera a lo que va a empezar el torneo que viene. Así que, siempre es bueno terminar de esta manera y nada, pues esto es parte, como lo dije también, del partido pasado de César, que lamentablemente, por los motivos que ya todos conocemos, no pudo estar, pero sin duda partícipe también de estos dos triunfos. Algunos datos a tener en consideración. Estuvo dos veces sentado a la banca como técnico interino Meléndez, no perdió ningún partido. Lo otro, ganó más partido que Carlos Rojas y que el mismo César Bravo. Cobreloa quedó a siete puntos del colista, que hoy es la calera, pero a veinte del líder, que es Curicú Unido. Dato no más para considerar, Mario, esta campaña que ojalá, y lo decía por ahí algún jugador, sirva de reflexión, porque este equipo se conformó para subir a la primera división y ya ves, pues, está en la parte baja de la tabla. ¿Qué se viene ahora para Cobreloa? Recordemos que hay jugadores que terminan su contrato y aún seguimos sin director técnico. Sí, el caso de Fernando Cornejo, que quizás es el caso más emblemático, ya tiene la propuesta en su mano y, bueno, tendrá que analizarlo. De todas maneras, Cornejo tiene que volver el 26 de diciembre, ahí vuelve todo el plantel de vacaciones. Ayer incluso algunos tenían la maleta lista. El caso también del chico López, entre otros casos emblemáticos. Habrá que ver aquello. Pero también hay que ver qué pasa con el técnico. Porque hasta ahora el que corría con ventaja era José Zulantay. Algo pasó en el camino, en estas cosas que solamente pasan en Cobreloa, y ahora sabe qué? Aparece el nombre de Ivo Basay. Sí, y sería del gusto del presidente del club, Gerardo Meya, que habría propuesto el nombre. Lo cierto es que se han puesto un plazo los dirigentes. De aquí al miércoles se sabe si definitivamente llega Zulantay o no, que ya estaba arreglando todos sus temas en Coquimbo, o definitivamente se va por un plan B, C o Z. Eso a mí me parece que es poco serio. Se dio una palabra y me parece que no se está cumpliendo esta palabra con un hombre de fútbol, con un maestro del fútbol, con un hombre que viene a aportar a Cobreloa y que lamentablemente, en estas cosas que, insisto, solamente pasa Mario en Cobreloa, no se está cumpliendo. Muy brevemente, Hugo, hace unos días, un par de semanas atrás, José Zulantay estuvo sentado en el zorro del desierto viendo jugar a Cobreloa. Zulantay vino por iniciativa propia, lo invitaron a venir, ¿cómo fue esa situación? No, fue por iniciativa propia, se vino desde Coquimbo por tierra hasta Calama, lo acompañó su hijo, vino a presentarse porque había duda en cuanto a su estado de salud, en cuanto a su conocimiento, le dio una clase magistral a los dirigentes y ahí se generó un compromiso, señor, vamos a conseguir los recursos. Algunos dicen que ya están conseguidos, otros dicen que no. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Quién nos está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo en este cuento? Lo cierto es que lo que uno lamenta, Mario, es que una vez más se ensucia un proceso que debiera ser normal, limpio, pero que en el caso de Cobreloa no se cumple con esa norma. Amigo mío, nos vemos el viernes para todos los comentarios. Un abrazo, que le vaya bien. Bien, le invitamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos con la revisión informativa aquí en Calama. ¡Gracias!